Vamos, vamos a ver ahora la siguiente nota, porque Dante Escargosa es amenazado. ¿Por quién? Por Benjamín Lukowski, que acudió a denunciarlo a la comisaría. Vamos a ver. Señor Dante Cardosa, buenas tardes. Estoy aquí en la comisaría de Chiclayo, presentando la denuncia por amenaza para el señor Dante Escargosa. Tenemos la denuncia del señor Dante. Se cansó de tolerar las amenazas del gaucho Benjamín Lukowski, y fue a sentar su denuncia pidiendo garantías por su vida. Y es que el recordado Ricky Ricón Dante Escargosa está asustado, tras la sarta de insultos violentos que le soltó el ex Chico Reality vía WhatsApp. Por más que Benjamín en televisión juró que no haría nada en contra de Dantes, y que todo fue producto de la calentura del momento. El cantante fue a la comisaría de Chiclayo para denunciar a su agresor. Son mensajes de WhatsApp, ¿no? De mensajes de texto. ¿Mensajes de texto? Aquí estoy en la comisaría poniendo la denuncia ya respectiva, para que mis abogados procedan contra el señor. Ahí está todo, todo está caminando. ¿En qué, cuándo fue usted que recibió las llamadas telefónicas? El mismo día de los mensajes a la una de la mañana. Se presentó el denunciante manifestando haber sido víctima de amenazas, actos hostiles e intimidatorios a través de mensajes de texto al celular del denunciante cometido por la persona de Benjamín Lukowski, quien es de nacionalidad argentina, quien en la actualidad vive en la ciudad de Lima. Anteriormente a los mensajes, el deponente refiere a haber recibido dos llamadas telefónicas del celular de la persona Grace Becerra, quien es la pareja actual de la persona a quien está denunciando. Recordemos que la furia de Benjamín contra Dantes ocurrió hace unos días cuando en un enlace con nosotros se acaloró la situación cuando el cubano reaccionó asegurando que el bobo de Grace Becerra todavía le pertenece. Yo sé del hombre, de la relación, eso soy yo. Ella sabe que soy el hombre que le gusta a ella. Ella lo sabe. Mi amor, tranquilízate, tranquilízate, de verdad, tranquilízate. Y Dante, yo creo que de verdad tenés un poco educado y poco caballero. Venía a decirme con la cara. Yo lo único... Escuchame, ¿qué haces faltando? Me respeto en televisión. ¡Veja a mí! ¡Veja! 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 ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Cinita! Estás diciendo que mi novia es la que quiere estar con vos. ¡Veja! Nos comunicamos con Dantes para conocer el por qué recién ahora sienta su denuncia. Y esto fue lo que nos dijo. Bueno, en realidad fui a hacer la denuncia hoy a la comisaría de Chiclayo porque tengo que estar precavido, ¿no? Tengo que estar preparado porque he recibido amenazas fuertes, amenazas contra mi persona. Y quiero... También me han dicho que él ha tenido otras amenazas y otros antecedentes violentos con otro muchacho de... ...que se han peleado y más bien quisiera prevenir esto. Y ya por si fuera poco en este documento policial, Dantes señala que cualquier cosa que le suceda, el responsable directo es Lukowski. Pues como había manifestado, teme por su vida. Amenazas de este calibre no son jueguitos para él. Señor Dantes Cardoza, buenas tardes. Estoy aquí en la comisaría de Chiclayo, presentando la denuncia por amenaza para el señor Benjamín. Tenemos la denuncia del señor Rante. Ahí está. Gracias. Hace mención el denunciante que la presente denuncia formula en razón de que intenten atentar en contra de su integridad física. También refiere que responsabiliza de cualquier hecho en su contra a la persona de Benjamín Lukowski, lo que denuncia ante la Policía Nacional del Perú para los fines del caso. Efectivamente está prevenido, pues teme que el argentino mande a alguna persona a hacerle daño. No voy a hacer que, cosa de que él, en vez de venir a hacerlo, mande también a otra persona. Puede hacerlo indirectamente contra mi persona, puede atentar contra mi persona. Y bueno, quiero estar prevenido porque recibí unos mensajes extremadamente fuertes, amenazándome. Recibí dos llamadas también. Y no quisiera tener que pasar un momento desagradable. Escúchame, hijo de mil p***. Vení a Lima y decime lo que dijiste en TV, en mi cara. Y vas a ver lo que es romperle la cara a alguien, hijo de p***. Soy Benjamín, hijo de p***. Te voy a bajar todos los dientes, pedazo de b***. Te voy a moler a golpes. Para finalizar, sentenció que una persona como Benjamín Lukovsky no merece estar laborando en nuestro país. Tengo que estar preparado porque soy una figura pública en este país. Y pienso que una persona violenta que viene al Perú a fomentar violencia no tiene derecho a estar en este país. Tengo que estar en este país.